Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios En un mar de peregrinos la Virgen navega ya La Virgen navega ya en un mar de peregrinos la Virgen navega ya entre vidas y oraciones que linda que guapa va Yo los he visto llorar, yo los he visto rezar y los he visto cantar, cantándole a la paloma el lunes de madrugada Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios Cuando saltaron las rejas, gritaron los albonteños Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios Cuando saltaron las rejas, gritaron los albonteños Viva la Madre de Dios La Virgen ya está en la calle Campana sonando está Campana sonando está La Virgen ya está en la calle Campana sonando está La llevan los albonteños a cada casa hermandad Y se escucha preguntar Y se escucha preguntar La Virgen por donde va Le contesta un albasa Yo la he dejado en priana Casi entrando en el real Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios Cuando saltaron las rejas, gritaron los albonteños Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios Viva cuando saltaron las rejas, gritaron los albonteños Viva la Madre de Dios Ya acabó la romería, los peregrinos se van Los peregrinos se van Ya acabó la romería, los peregrinos se van Y la patrona del monte con su pueblo quedará Esperando un año más Para poderte sacar Por tus arenas, señora En tu marisma pastora Rocío navegará Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios Cuando saltaron las rejas, gritaron los albonteños Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Viva la Madre de Dios Viva la Vigen de Rocío ¡Y viva la Mallca Paloma! Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios ¡Viva! Viva la Madre de Dios ¡Viva! Cuando saltaron las rejas, gritaron los albonteños Viva la Madre de Dios, viva la Madre de Dios ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la voz al saltar o la rea! ¡Quítanos los consejos! ¡Viva la madre de Dios!